He ahogado mis deseos en un rincón Entre todos, solo uno te incluye a ti Y ya sé, todo no puede ser Y me hablas a cambio de saber perder De todo lo que no te doy Tus razones para no abandonar Escuchando, esperando que estés hablando Claro, me vuelvo loco Ando en vano por un desierto Y tú marchándote Vistiéndote en silencio Y me hablas a cambio de saber perder De todo lo que no te doy Tus razones para no abandonar No quedará un día más Ni un final que me pueda salvar Entenderás que no soy yo El que tiene que pedir fe No quedará un día más Gracias.